Esta es la última llamada Ya que este amor solo fue llamar Que se apagó Entre los dos Mentiste diciendo que estabas sola Y yo diciendo que libre era Nos engañamos Te llamo para pedirte perdón Porque te ofendí Y perdonarte porque me heriste Aunque ahora no tiene importancia Si regaste un perfume en mi cuerpo Si dejaste un aroma Hoy ya no queda la fragancia Ve y sé feliz Con quien quieres de verdad Cambié por ti un amor Tú no te decidiste Quisiste jugar Esta es la última llamada Yo quiero que de mí tú no tengas nada Deja mi foto en el muro Que yo dejaré la tarjeta que tiene rosas Ni un corazón Ni un corazón La que me diste por error La que me diste por error Y así se termina todo Esta es la última llamada Cuelga el teléfono Y olvídate que te amaba Yo te amaba y tú jugabas Mi corazón te entregaba Y no te importaba nada Cuando llamabas a casa Decías que me amabas Y ahora que me entero de esta farsa Me sorprende el papel que interpretabas Yo te amaba y tú jugabas Mi corazón te entregaba Y no te importaba nada Te entregué mi cariño y mi ser Y soñaba contigo mujer Pero no funcionaste para mí Es porque así tenía que ser Yo te amaba y tú jugabas Mi corazón te entregaba Y no te importaba nada Triste estoy Porque no estás conmigo Triste estoy Heriste el corazón mío Yo te amaba y tú jugabas Mi corazón te entregaba Y no te importaba nada Y no te importaba nada Jugabas con mi amor Jugabas con mi cariño Y ahora que el teléfono no suena Ring, ring Mi alma se muere de pena Yo te amaba y tú jugabas Mi corazón te entregaba Y ahora que el teléfono no suena